Un fuerte enfrentamiento armado entre grupos antagónicos en la carretera Santa Ana-Magdalena en Sonora dejó varias víctimas colaterales, entre ellas niños. En tanto, el alcalde de Santa Ana, Francisco Abechuco, informó a la población que por motivos de seguridad se suspendió el baile de Año Nuevo y pidió además no salir de sus casas esta noche a menos que sea necesario. En la carretera quedaron vehículos incendiados, otros con múltiples impactos de bala, manchas de sangre en autos y en la cinta asfáltica. Hasta las 17 horas de este domingo 31 de diciembre no había un reporte detallado por parte de las autoridades sobre víctimas mortales y personas lesionadas de estos hechos. Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública informó que suman seis detenidos, 13 vehículos asegurados, cinco de ellos blindados y 3.000 cartuchos tras operativo en Trincheras y Santa Ana. Los detenidos y los vehículos fueron entregados a la Fiscalía General de la República para los procesos correspondientes. Gracias por ver el video.